Es la mezcla perfecta, porque tiene el romanticismo de un cuento Disney, pero con el erotismo de un adulto. Tener un abanico de sensaciones en todo sentido, sí. Hay algunas cosas que te reconozco, como que yo las leía y decía, uh, qué nervio. Está bueno leerlo o ver la película y después practicarlo. Estamos a solo horas de sumergirnos en sensualidad y sexualidad con el tan esperado estreno de la película 50 sombras de Grey. Y ante tanta expectación, en especial en las mujeres, nos preguntamos por qué ellas se vuelven locas con esta historia. Tiene todos los ingredientes para que sea muy atractivo para las mujeres. Es un libro bien, como de fantasías princesas, pero morboso. Una novela erótica protagonizada por un multimillonario de 27 años llamado Christian Grey y por Anastasia Steele, una estudiante universitaria. Ambos jóvenes que se conocen en las oficinas del empresario comienzan a vivir un ardiente romance. No, 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 no. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Cristiana intenta alejar a Anastasia dado los peculiares gustos que este hombre posee a la hora de los cubos. Lamentablemente, esta muchacha dotada de curiosidad sigue adelante con esta relación y debe enfrentar lo que nunca imaginó en el ámbito sexual. My feelings are performers are now, your love's got me looking so crazy right now. I'm incapable of leaving you alone. Then don't. I had a rough start in life. You should steer clear of me. I don't do romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. ¿Será justamente esta aventura desconocida para Anastasia, llena de pasión y sin límites, lo que atrae a cientos de mujeres? En el fondo, en el fondo, adornado con mucha sexualidad y mucho erotismo, es una historia de amor de Disney. El príncipe que va a rescatar a la pobre donce y abandonada. Es básicamente eso. Yo creo que por eso es tan llamativo, porque las mujeres queremos esa mezcla de romanticismo, pero también con erotismo. Igual es el hombre que tiene dinero, que es muy guapo, que te cuida, entonces igual no deja de ser como una cosa de princesa. Pero a la vez es súper morboso y es un libro fácil de leer, así que yo creo que por eso todo el mundo se volvió loca. Se despierta el laberótico que tenemos todas las mujeres y que de repente, por la rutina, por millones de razones, de repente como que lo tenemos medio dormido. Entonces eso como que nos hizo soñar y nos hizo expandir nuestra creatividad también y hacer juegos de repente similares. Así que por eso yo creo que a todo el mundo le gustó. Pero déjeme contarle otra cosita. El mundo del espectáculo también tiene sus propios Christian Grey y sé que algunos ya piensan que me refiero a mí, pero además de mí está el actor Juan Falcón, quien vendría siendo el Grey cubano y también el chef Gianni Van, el Grey francés. Nunca leí, nunca pensé identificarme a un hombre así, pero la verdad, cuando hablamos de placeres, claro que cada uno dice presente. Claro, porque igual las chilenas te han echado harto el ojo. Yo he leído muchos piropos hacia ti. Sí, parece que sí, sí, dicen que sí. ¿Tú crees que podría llegar a darle ese placer a las mujeres, como el de Christian? Ah, con una a la vez. Es un mito lo de las 50 sombras. ¿Sí, por qué? No sé, yo vi un meme el otro día que decía a las mujeres todas les gusta las 50 sombras, pero le da una palmar y se enojan. Entonces es raro, no sé para qué lo leen, para qué se calientan con eso, si al final no van a participar ni les gusta. Es así como esta película relata sin escatimar ningún tipo de detalle la intensa y tórrida relación entre el multimillonario y la ingenua universitaria. Yo creo que mucha gente se separó además por leer ese libro. Entonces yo creo que sí, que es un libro que despierta todo lo sexual. ¿Tú leíste el libro? Yo leí el libro 1 y el 2 ya me aburrió y el 3 ya no lo leí. Oye, ¿y qué te gustó del 1, lo que más te llamó la atención? Es que yo, a mí no me gustó tanto, lo encuentro un poco teenager, pero lo que sí me llama la atención es que es un libro fácil de leer y que es como te digo, es una mezcla perfecta entre el morbo y el princesismo. Es que no sé si son tan ocultos, sino como que de repente cuando uno los lee, además que cuando estás leyendo, te hace que tu creatividad se aumente porque no lo estás viendo, sino que te hace que tu mente se lo imagine. Entonces eso nos hace poder jugar más con la pareja, con el marido, con el pololo, con quien sea. Entonces como que te abre ese abanico de posibilidades que de repente como que uno cae en la misma rutina de siempre igual, entonces por eso. 50 sombras de Grey busca despertar con su estreno mundial de hoy el apetito sexual de todos aquellos que escojan aventurarse en el amor y por sobre todo en el erotismo.